Las múltiples bajas a las que se ha sumado la de Oriol Riera para las próximas tres o cuatro semanas ha obligado a Basilevich a echar mano del filial para hacer número. Quien sí está disponible es Javier Flaño. Lesionado en agosto en la segunda jornada de liga, el Navarro ha afirmado estar en condiciones para jugar tras ocho meses en el dique seco. Me encuentro en condiciones ya de ser uno más del equipo. Lógicamente que me falta todavía algo de ritmo y un poco de confianza en algunas acciones, pero me siento en condiciones de ser uno más y espero en este tramo final poder estar disponible para el entrenador y poder jugar. Flaño ha vivido la primera lesión grave de su carrera. Me mentalicé enseguida de que iba a ser largo y lo he llevado mejor de lo que pensaba. No he tenido así contratiempos importantes y el tramo final sí que se me ha hecho un poquito más largo porque ya te ves en condiciones de hacer muchas cosas pero todavía no estás al nivel de tus compañeros. Pero bueno, al final todo llega y bueno, ya te digo que lo he llevado algo mejor de lo esperado. A la dureza de la temporada deportiva del colista se suma el hecho de no poder ayudar sobre el césped. Y sí que he echado en falta esa adrenalina, ese gusanillo que se siente antes y durante los partidos, el ambiente que se respira en el campo, eso es lo que más he echado en falta este tiempo. Otro lateral, Carlos Klerk, ha recibido una buena bronca de su entrenador Petar Basilevic. Mientras que uno de sus ayudantes, Alfredo, ha demostrado que podía haber sido un buen fichaje para la defensa.